Artemio, ¿cómo estás? Hola. Bien, aquí, feliz de la vida de estar aquí en tu programa. Un beso para ti, para Filip, que no está ahorita Filip, y mi Rosy querida, que la quiero muchísimo. Muchas gracias, Artemio. Oye, primero que nada, ¿cómo te sientes después de la noticia que recibimos el día de ayer, lamentable? Él y yo fuimos amigos, pero fuimos amigos hace 10 años, o sea, yo no quiero decirte, ay, estuve con él hace tiempo. Bueno, lo vi hace poco, lo vi hace tres semanas porque me lo encontré justamente en Reforma. Ya ves que él tenía su local, su negocio ahí en donde está la Torre Mayor. Y entonces me lo encontré afuera y me lo encontré como muy disperso, como muy raro, como muy triste, y sí me saludó. Pero yo mi amistad con él, la que yo tuve, que tampoco te puedo decir que fuimos los grandes amigos, pero sí lo conocí, sobre todo porque él era una persona que no le gustaba tener muchos amigos. Era una persona muy ermitaña en muchos sentidos, era una persona muy solitaria, pero era una persona que cuando te ofrecía su amistad era muy sincera y era muy linda. Yo lo conocí antes de que pasara toda la situación que él vivió, de todas las declaraciones que hizo de todas las artistas. Yo lo conocí cuando era el amigo de las artistas, porque él antes de ser el enemigo de las artistas fue el amigo de muchas artistas, a las cuales acuérdate que les ponía pues las extensiones de pelo y muchas excluyeron a él. Justamente para ganar promoción, ¿no? Ganar difusión, justamente. Exactamente, y hacía una mercadotecnia como la hacen muchas personas que se dedican y que tú y yo conocemos, que son, bueno, cirujanos o dentistas o maquillistas o que ponen las extensiones de pelo. Y él supo hacer una muy buena mercadotecnia porque se llevaba muy bien. Yo lo conocí cuando él se llevaba bien con las artistas, o sea, cuando hacíamos notas, porque yo lo conocí justamente en algún momento, porque yo, gracias a Liz López, que es ahora quien dirige todo aquí en México de Telemundo para Suelta la Sopa, que es muy buena amiga mía, ella era reportera de TV y novelas y yo era reportero de TV Notas. Pero los dos nos llevábamos muy bien, o sea, teníamos muy bonita relación entre ella y yo y nos pasábamos, ya sabes. Pues los tips, los chismes y por aquí va a estar y esto va a salir y cómo ves y a ver, tú pones esto y yo pongo eso y a ver cómo se puede hacer. Y siempre tuve muy buena relación con Liz y un día ella, porque acuérdate que hace 10 años, bueno, las extensiones de pelo, pues eran una supermoda. La moda, claro. Así, ¿cuántas no veíamos que traían una melenaza así que decías, ay qué bárbaros? Y que decíamos, ay no, pues ya muchas hasta parecían travestis, ¿te acuerdas que decíamos? Sí, exactamente. Eran pelonas y luego ya estaban bien greñuras. Todas, bueno, ¿cuántas no vimos que traían ya una melenaza? Y esas melenazas se las hacía Dani Urquiza, entre muchas otras personas, porque lo que hizo muy padre, y hay que reconocérselo a Dani Urquiza, es que inventó el microchip, el microchip, porque acuérdate cuántas también no vimos tú y yo, Jorge, que conocimos, que traían las extensiones con bolas o que traían las extensiones con un chip blanco grande y pues te asomabas y decías, ay no, pues estas qué mal hechas, porque pues les veías los chips aquí y él inventó el microchip que ponía de poquito cabello y ponía más cabello y lo amarraba de una cierta forma que no se te caía. Él, hizo esa invención y no se notaba tanto porque lo hacía en color negro antes, porque acuérdate que antes las hacían o en plástico o en color blanco y entonces pues muchas comenzaron a asistir con él. Bueno, toda la historia ya la conocemos, ¿no? Pero yo en ese momento lo llegué a conocer, te estoy hablando del año 2009, 2010, más o menos, o sea, hace 10 años y fíjate que yo conocí a una persona muy linda, conocí a una persona muy linda que tenía una, un local comercial no muy grande, pequeño con tres asientos de dos pisos en la zona rosa. Ajá. Y en ese local. En la calle de Hamburgo, si no me equivoco, creo era. Creo que era Londres. O Londres. Yo recuerdo que era pasando, Nisa, te ibas caminando, llegabas ahí a media calle y ahí estaba el local comercial. Ahí estaba el local, sí, muy sencillo, muy chiquito. Muy sencillo, que traía unas estrellas que decían así stars y este, y que era un chavo que le echó muchas ganas para poder poner ese local comercial. No tenía todas las cirugías que con el que al final de cuentas que en paz descanse lo conocimos al final. Porque acuérdate que desgraciadamente él también se hizo este adicto a las cirugías plásticas, pero él mismo lo decía. Pero él decía, no sé si a ti te contó, yo por lo menos lo vi en un video, él decía que incluso se había hecho adicto a las cirugías por quitarse rasgos que tuvieran que ver con su familia, que no quería tener absolutamente nada de su familia. ¿Te llegó a contar este tipo de cosas, este arte mío? Fíjate que lo que sí me llegó a contar en algún momento, porque en algún momento nos fuimos a tomar un café. Bueno, no un café, la verdad es que nos fuimos a tomar una copita, por ahí en la zona rosa, y me contó que él le dolía mucho porque él tenía un sentimiento muy fuerte de dolor hacia su familia, que siempre lo rechazó de pequeño. O sea, su familia nunca, sobre todo su mamá y su papá, bueno, que son los pilares de cualquier familia obviamente, tenían un rechazo muy fuerte y él tenía unas hermanas de las cuales yo percibí en algún momento que como las veía que triunfaban con los caballeros, con los hombres seguramente, porque eran mujeres, él tenía como un poquito de cierto recelo hacia que él veía que pues él, como una persona diferente, pues no tenía lo mejor en la adolescencia, pues esas parejas o esos novios. Y yo creo que eso lo marcó mucho, en algún momento lo llegó a marcar mucho, pero él lo manifestaba. O sea, él decía que con su familia no se llevaba bien. Y fíjate que algo muy raro, ya después de su familia, cuando comenzó ya en esta nueva etapa, su familia, yo sé que sí lo intentó buscar y sí querían tener un acercamiento con él, pero él ya no quería tener un acercamiento. Y aparte era una persona, y que Dios me perdone y que en paz descanse él, pero tenía, era un poquito un año. No quiero hablar mal porque nunca se debe hablar mal de los muertos, pero así era su personalidad, ¿sabes? O sea, no le gustaba como que mucho ni los acercamientos, ni los abrazos, ni el que, por ejemplo, llegar así. Como por ejemplo tú y yo a lo mejor nos vemos o yo veo a otros amigos míos que son gays y pues nos damos a lo mejor un abrazo y un beso en la mesilla como amigos, pero a él no le gustaban ese tipo de manifestaciones. Era como muy, muy ermitaño, era muy, pero después a él se le hizo muy fuerte. Yo nunca me peleé con él, pero él, fíjate que, acuérdate que ya después él empezó a hacer estos eventos donde invitaba ya a Ninel Conde, perdón, y luego cuando trajo a Paris Hilton, y luego hubo un momento en que él quería en San Regis invitar a, a una de las Kardashians. Ajá. Y yo me acerqué y le dije, ah, porque entonces yo iba mucho a su estética y me cortaban el pelo ahí en la estética y él nunca me cobró, porque siempre hicimos como que esta forma de que yo le, pues nos apoyábamos con notas. Le ayudaba, sí. Pues dentro de lo que uno puede, ¿no? Siempre son este tipo de cosas y tú sabes que como reportero a veces no ganas mucho dinero. Bueno, ya después con el tiempo, pues haces otras cosas y ganas más, pero como reportero, pues no ganas completamente. Tú estuviste muchos años también en TV y novelas. Entonces él me decía, ay, te vamos a cortar el pelo y siempre, bueno, pues un cortecito de pelo de caballero. O sea, tampoco es que me hiciera la gran cosa. No con extensiones. No, hombre, no, para nada. Pero fíjate que sí me decía que le ponía extensiones a los hombres y me decía, te voy a poner unas extensiones para que se te haga el pelo lacio. Ya nunca lo hicimos porque yo un día después me acerqué a él y fíjate que sentí muy feo porque me desconoció. Haz de cuenta que me lo encontré. Sí, me desconoció, me lo encontré yo en el Fisher's de Polanco y yo me acerqué a él para saludarlo, para ver cómo estaba. Pero te estoy hablando que lo dejé de ver yo dos años porque hacíamos notas y hacíamos cosas, pero yo después ya dos años lo dejé de ver por X o por Y de circunstancias y me acerqué a él y me desconoció y me dijo, este, ¿tú quién eres? Y sentí muy feo porque claro que sabía perfectamente bien quién era yo. Claro, dos años no se te olvida a nadie. Ay, no, claro, por supuesto que no. Y entonces yo sí sentí muy feo porque dije, ay, pues qué feo que me haya desconocido porque, pues yo nunca le hice nada, pero te digo, era parte de su personalidad. Y luego ya cuando se peleó con todas las artistas, pues ya. Pero así como dices que era huraño y malhumorado, además, eso lo vimos todos, pero además de eso, le encantaba la fama, ¿no? O sea, le encantaba ser conocido. Le gustaba mucho la fama y al final, porque yo me llevaba mucho con uno de los estilistas, bueno, de los chicos que él reclutaba ahí en Stars, le gustaba mucho, él al final de cuentas ya en sus últimos días, él se sentía famoso y perseguido. O sea, él sentía que la fama ya lo había alcanzado. Acuérdate que hizo este reality show que él mismo pagaba, porque él mismo pagaba todo, pagaba la producción, pagaba las artistas, pagaba, pues todo lo que se tiene que hacer para un reality show porque llegó a ganar mucho dinero siendo el rey de las extensiones. Y acuérdate que él... Es que llegó a ganar tantísimo, Artemio, como para invertirle simplemente en pagarle a una Adela Micha, a una Mónica Novera, a una... a Rebeca de Alba, que fueron de las que contrató para conducir su reality show. ¿De verdad se gana tanto en eso? Fíjate que yo llegué a conocer clientas de él, que por el pelo... Acuérdate que él traía el pelo de la India y que por melena a veces ganaba él... Por poner una melena a veces ganaba entre 80 y 100 mil pesos. Y luego a veces ponía hasta 10 melenas, porque acuérdate que luego hasta ponía el cronómetro para ver en cuánto tiempo y las ponía muy bien. Entonces, claro que sí llegaba a ganar mucho dinero con el pelo. Porque aparte él tenía muy buen conecte con las personas que traían el pelo de la India, porque él compraba el pelo de la India. Ya después lo compró en China y después lo compró en Estados Unidos. Pero sabía muy bien cómo negociar con los proveedores para que le trajeran grandes extensiones de cabello y sabía cobrarlo muy bien. O sea, hizo muy bien su mercado de tecnia. Creo que tal vez su error, Jorge, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, fue el haberse peleado con todas las artistas. Sí. ¿Por qué se peleó con todas? Sí, a todas las que en algún momento fueron sus clientas o sus amigas o sus patrocinios de intercambio, salieron de pleito con... ¿Salió de pleito con ellas? Bueno, no. Él más bien salió de pleito con ellas, porque ellas iban a hacer su trabajo. Acuérdate de Maribel Guardia. Maribel Guardia, por ir a un evento, te puede cobrar muchísimo dinero, porque es Maribel Guardia. Y cuando fue a su evento, que lo hizo ahí en el... Ahora que se llama Kinky, que cuando fue ella se llamaba Lipstick, ahí en la zona rosa, en Amberes, esquina con Reforma, no le cobró nada y habló cosas maravillosas completamente de él. Y acuérdate cómo se refirió él, diciendo que cómo era una... Pues era una revista, porque decía cosas horribles de las artistas. Horribles. ¿Por qué se había autoinvitado cuando mucha gente quisiera que Maribel Guardia fuera a un evento tuyo? Bueno, a mí me encantaría que Maribel Guardia me hiciera el favor de un evento de los que yo, de repente, me hacen el favor de contratarme para que yo lleve relaciones públicas o prensa. Pero él no, él veía, no sé si habrá sido que tal vez... Pues no sé, es que no sé cómo explicar por qué se habrá peleado con todas las artistas. Podría ser estrategia justamente para que diera más de qué hablar. O realmente era tan conflictivo de salir de pleito con todo mundo. Porque que te lo haga un artista, digo, también lo sabemos, Artemio, que pasa muy seguido. Que te lo haga una, que te lo haga dos. Pero que te lo hagan todas, o sea, me hace bastante extraño, la verdad. Y hablar de esa forma, pues peor. No, y evidenciarlas y grabarlas escondidas. Porque él decía, yo te dije que era un reality show y te estoy grabando sin... Oye, pues las cosas que hizo de Rebeca de Alba tan fuertes cuando las sacó. Pues tú dices, híjole, pues, ¿para qué se habrá peleado con todas ellas? Yo creo que en el fondo él estaba, y lo digo con todo respeto y que en paz descanse, él estaba peleado con él mismo, más bien. Y lo manifestaba. Yo creo que no estaba feliz, ¿verdad? Yo creo que no estaba feliz. Bueno, pues imagínate, terminó desgraciadamente quitándose la vida. Entonces, pues yo creo que no, no era realmente una persona que se comprendiera ni que se quisiera realmente. Porque fíjate que yo escuchaba a muchos compañeros que me decían, es que se veía tan seguro. Y pues tú, o sea, uno piensa, uno ve en la pantalla lo que uno cree. Acuérdate que todo es editado. Y todo esto del mundo de la farándula, pues gran parte es Oropel. Tú y yo lo sabemos perfectamente bien. Pero en el fondo, claro, que tenía una infelicidad muy fuerte. Y pues lo llevó a este extremo incluso de quitarse la vida. Tú que lo llegaste a conocer, Artemio, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué se quita la vida? Porque además no era la primera vez que lo intentaba. Él mismo también lo contó. Ya eran como tres o cuatro veces. Yo creo que a él sí le afectó mucho los problemas que tuvo en su infancia con su familia. El rechazo tan fuerte que vivió con su familia. Y no es que lo esté yo diciendo. Él lo dijo muchas veces en su reality show justamente, ¿no? Que él se sentía no querido por su familia. Y creo que eso lo llevó a nunca realmente a aceptarse como él realmente era, ¿no? Porque también estamos hablando de una persona que constantemente se le pasaba haciéndose cirugías. Tantas cirugías se hacía. Que acuérdate, esta parte que tenemos todos los seres humanos con la que nacemos. Que lo que nos divide los dos orificios nasales, él la perdió. Él perdió esa parte. O sea, él ya nada más tenía todo esto completo. Ya no tenía algo que le sostuviera aquí de tantas cirugías plásticas que se hizo. Y aparte no quedó contento con la última, ¿no? La última cirugía todavía en la nariz fue un desastre. Pero es que los cirujanos también ya le decían que ya no le podían hacer nada más. O sea, ¿de dónde le agarras? O sea, ¿de dónde le haces una nariz a una nariz que ya no existe? O sea, no hay injertos, no hay piel, no hay nada. Por eso las narices son tan delicadas. Para hacerlas, si te las tienes que hacer con un muy buen cirujano, una vez, dos o tres. La única que le he visto después de cuatro cirugías que le quedó muy bien la nariz es a Lucía Méndez. Exacto. Porque a quienes hemos visto, bueno, ni Michael Jackson. Acuérdate cómo terminó Michael Jackson. No, 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 no. Es muy difícil ya tratar una nariz así. Oye, Artemio, y en realidad el problema de la nariz era por, ¿por qué fue? ¿Por droga? Mira, yo nunca vi jamás que él, de hecho, él casi ni siquiera tomaba. Y yo por la vez que lo vi, digo, a lo mejor un vodka así de toda la noche. O sea, era un niño en ese aspecto muy tranquilo. Y yo jamás percibí, ni jamás me dijo, y mucho menos vi, ningún tipo de adicciones en él. Yo creo que fue más bien que se hacía muchas cirugías. O sea, que tenía ese afán de, pues, de estarse cirugiando y cirugiando e inyectándose cosas en la cara. Fíjate que yo me alejé también de él un poquito y eso es algo bien importante porque me van a decir, bueno, y si supuestamente era su amigo, ¿por qué se aleja? Yo siempre he sido muy católico, siempre he sido muy entregado a mi religión porque así me bautizaron y siempre he perseguido mi religión y la defiendo, la religión católica. Y a mí me dio un poquito de miedo cuando en esa estética que tenía en la zona rosa, él me invitó a la parte superior que me dice, es que ahí arriba tengo la fábrica de pelo. Y le dije, ay, pues, qué padre. Me dice, te voy a invitar a que subas y vamos a verla. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Entonces subimos en la parte de arriba de esa clínica que él tenía en la zona rosa y tenía, pues, cosas que a mí no me gustaban porque yo no concuerdo, no concuerdo, pero respeto mucho. Yo soy muy respetuoso de lo que cada persona haga y de lo que cada persona crea. Pero en ese momento, ahorita a lo mejor soy más, pero en ese momento a mí me dio mucho miedo encontrarme con una santa muerte de mi tamaño, que yo mido 1,82, con extensiones de cabello, ¿sabes? Con muchas extensiones de cabello. Y entonces cuando yo la vi, porque yo pensé que iba a pasar a la fábrica, nunca me dijo que iba a llevarme a donde tenía él su altar. Te digo, yo respeto. Pero era la fábrica, era en realidad un altar. No, sí era la fábrica, pero tenía en la fábrica, tenía al lado el altar de la santa muerte. Entonces a mí eso me espantó. Haz de cuenta como que yo dije, ay, y como que ahí también yo, fue cuando yo me alejé un poquito porque. ¿Y le comentaste algo o te hiciste el disimulado? No, 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 yo me hice el disimulado y le dije, ay, qué padre me hice. Y me dijo, mira, mi santita, y tenía con sus velas negras y billetes y todo, y cosas que hacen las personas que adoran a la santa muerte, las cuales yo respeto muchísimo, respeto muchísimo. Pero hace 10 años yo en ese momento pues me espanté. Entonces yo desde ahí pues me alejé, me alejé un poco y ya no lo volví a ver. Y cuando me lo volví a encontrar en un restaurante, él me desconoció. Y pues sí sentí feo porque dije, bueno, pues un saludo no se lo niegas a nadie. A lo mejor ya no te llevas con esa persona, pero amablemente se lo haces entender. Pero no le dices, yo no sé quién eres. Ah, porque me dijo, y voy a hablar a las personas de mi seguridad, si no te alejas de aquí para que te saquen del restaurante. Y entonces yo dije, ay, no. ¿Y qué contestaste a Ortemio? No, pues yo me di la vuelta, me fui a mi mesa y dije, ay, pues qué onda, no, pues ya va, y no. Si no me quieres ver, pues ya. Yo sí, no, la voy a estar ahí peleando con la gente. Y bueno, si ves que traen guardaespaldas con armas y todo, te das la vuelta y te sigues a por donde ibas y ahí nos vemos, ¿no? Pero sí sentí muy feo ese rechazo, ¿sabes? Y ya después cuando vi que hizo todo lo que hizo, pero yo me lo encontré, te digo, hace cuatro semanas me lo encontré ahí en Reforma, porque yo iba a Chapultepec 1, que es el nuevo edificio que está al lado de la Torre Mayor, y me lo encontré ahí, estaba afuera y no tenía ni guardaespaldas ni nada. Y me dijo, hola, ¿cómo estás? O sea, nos vimos, nos saludamos, pero lo noté, como te diré, disperso. O sea, lo noté como... Pensativo. Pensativo, como triste. Ya como cuando me vi todo, pues ya como que reaccionó y como todos los seres humanos, hola, como me saludó bien y todo, ya no me desconoció ni nada, pero, ¿cómo te diré? Mi sentimiento al verlo, lo que te puedo expresar ahorita, que lo vi hace cuatro semanas, es una persona triste. Oye, Artemio, y ya al final terminó siendo santero, tengo entendido. Bueno, pues lo veíamos en su reality show, que ya se vestía de blanco y era santero, y bueno, pues si eso le ayudaba a él para conectarse con una espiritualidad, pues qué bueno, ¿no? Claro. Cada quien sabe hacia dónde te va llevando el mundo espiritual, y si tú encuentras algo en algún lugar, es muy respetable. Ya ahora lo entiendes también con los años, ¿no? Pero hace diez años me da miedo. Sí, por supuesto. Oye, Artemio, y en cuestión de amores, ¿cómo le iba? Porque te debió haber hablado de amores, que es un tema que a veces duele mucho. Sí le preguntaba, yo le preguntaba, pero nunca me dijo de nadie, jamás me dijo de ningún artista, porque ya ves que dicen que David Cepeda y que era su novio y cuantas cosas. A mí jamás me habló de él, nunca me dijo que era su novio, ni que nada de eso. O sea, yo jamás me... Y fíjate que él era muy discreto en cuanto a ese tipo de temas. O sea, no le gustaba hablar. O sea, a él le gustaba que platicáramos de las artistas y de los chismes de las artistas. O sea, que nos sentábamos y platicábamos, ay, qué tal, y que ya se operó, y que ya se hizo esto, y que ya no está, o que sí está, y dónde está, y con quién anda. Pero a él le gustaban ese tipo de pláticas. A él le llamaba mucho la atención el tema de las artistas. Era lo que más le llamaba la atención. ¿Y de dónde sale esta historia de David Cepeda, que supuestamente tenían una relación amorosa? Bueno, a mí me la contó una reportera que me contó y me dijo que andaba con él, pero a mí ni me consta, yo nunca los vi, ni él jamás a mí. O sea, siempre ha sido como un mito urbano, ¿no? De que... Porque también, pues, David Cepeda, pues, a lo mejor dice, bueno, ¿y yo qué tengo que ver en todo este chisme río? Pero siempre se dijo, ay, pues, tú lo sabes, Jorge, también. No, digo, es una versión que se corrió, pero al final, ¿de dónde salió? Yo pensé que él la había contado, que él mismo la había contado a sus amigos, ¿no? Y yo sí se lo pregunté, y él, este, me evadió completamente. O sea, nunca ni me confirmó, ni me negó nada. O sea, como que ese tema no lo tocaba, haz de cuenta. O sea, haz de cuenta que tú me preguntas a mí si yo ando con David Cepeda, y yo te contesto, este, ay, no, pues, este, ¿cómo ves lo del precio del dólar? O sea, contestaba otras cosas, o sea, evadía mucho. Y tú, cuando te das cuenta que alguien ya a la tercera pregunta de lo mismo te evade, dices, ay, pues, ya me lo voy a seguir preguntando, ¿no? Pues, sí, qué hueva. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Que si haya habido algo entre ellos? Porque lo normal es que te digas, ay, no, bueno, fuera, o... Por supuesto que no, nada que ver, y ya, pues, no pasa nada. O decir que sí. Yo creo que no. Yo creo que realmente a lo mejor se conocieron, este, y fueron a lo mejor amigos o algo por el estilo, pero yo, yo siento que no. Pero también a la vez te puedo decir que sí, o sea, es que ya no sabemos. A ver, tú, que hiciste el paparazzi de Verónica Castro y Yolanda Andrade, ¿cuánta gente muchas veces les contaste y no te creían? Claro. Hasta ahora que ya se vino todo. Entonces, pues, ya no sabemos, ahora sí que ni quién sí, ni quién no, ni quién, o sea, ya no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pero aparte si hubieran sido pareja, pues, qué bueno que fueron parejas y llegaron a hacerlo. Y que lo disfrutó, pues, qué padre, ¿no? Ahora sí que qué padre que si lo llegó a disfrutar y si no, también. Y ahorita sabes... Ajá, dime. Dime. Que también te voy a decir una cosa. Eso sí, sí se le acercaban muchos jovencitos guapos, porque él también tenía algo muy bonito, tenía como mucha... Tenía como un enigma muy bonito hacia las personas, o sea, tenía como una... ¿Cómo te podría decir? Como una cierta... Pues, a lo mejor estoy diciendo las cosas mal y perdón, pero... Pero tenía un imán para que la gente se le acercara. O sea, por eso yo creo que él, al final de cuentas, terminó creyendo que era famoso, porque la gente lo volteaba a ver. Porque aparte era una persona que se vestía muy extravagante, que salía con cuatro guardaespaldas, que andaba en una super homer. Entonces, pues, claro, que te voltean a ver todo el tiempo con un gorra, con unos lentes, decían, pues, ahí está un artista, ¿no? Claro. Y yo creo que en el fondo él, yo creo que quería... Acuérdate que él también fue patinador. O sea, él estudió patinaje olímpico y él estuvo trabajando... Tal vez estoy errando, pero creo que estuvo trabajando en un espectáculo internacional de pistas sobre hielo. O sea, él era un muy buen patinador. Entonces, yo creo que a él siempre se le quedó un poquito el hecho de que él quería, tal vez, ser famoso. Pero al final de cuentas lo hizo, porque mira, todos los diarios, el día de hoy, todas las páginas, nosotros, todo el mundo está hablando de su fallecimiento, ¿no? Que el paz descarga. No, lo que quería lograr lo logró al final. Lo logró. Pero yo creo que su fama más fuerte empieza a partir del día de hoy, ¿no? A partir de hoy se van a desatar montones de historias alrededor de él y de lo que pudo haber sido su vida. Por ejemplo, yo no sé si vivía solo, yo no sé si compartía con alguien. Dicen también que tenía una pareja viviendo con él. No sé. Pues es que yo ya no sé, pero seguramente yo creo que sí vivía con uno o dos asistentes, porque él tenía muchos asistentes. Pero te digo, o sea, sí ganaba muy bien. Sí ganaba muy bien porque en días fuertes que llegara a ser unas... Ay, perdón. Que llegara a ser unas 10 melenas, pon tú cada una a 50 mil pesos y muchas pagadas en efectivo. Ahora sí que libres de impuesto. Y era un mineral. O sea, a lo mejor, pues sí se llevaba unos 200, 300 mil pesos al día. Te digo, hizo una muy buena fama. Desgraciadamente al final de cuentas se peleó con todas las artistas, pero inexplicablemente. Y aparte hablaba muy fuerte de personalidades, muy fuertes y muy grandes, ¿no? O sea, que al final de cuentas yo creo que ellas ya son tan grandes que pues les decían, ay, bueno, un chisme más, un chisme menos en mi vida. Pero para él era muy importante decir que alguien le había hecho algo, ¿no? O sea, como que tal vez él sentía que con eso ya pertenecía tal vez al mundo del espectáculo. ¿A ti te llevó a hablar específicamente de algunas de ellas muy mal? A mí siempre me habló muy bien de las artistas y en ese momento él trabajaba con Lorena Herrera y me hablaba maravillas. Pero acuérdate que estamos hablando de hace 10 años, de hace 12 años que yo lo conocí. O sea, ahora en la actualidad, bueno, yo cuando se empezó a pelear con todo el mundo y que él me decía, este, mi máximo sueño. Es que lo que él quería era traer a Britney Spears porque él era fan de Britney Spears. Ok. Y de las coreografías de Britney Spears y todo eso. Entonces, su máximo sueño era traer a Britney Spears, pero creo que cuando él la quería traer no pudo y trajo a Paris Hilton. Ah, ok. Ya no me acuerdo, a lo mejor tú sabes si trajo a Kim Kardashian o no la pudo traer. Creo que no la pudo traer, eh. Y trajo a Carmen Electra. Pues yo creo que la Kim Kardashian esté tan preocupada, eh, la verdad. Yo creo que más bien a lo mejor le ha de haber pedido una cantidad impresionante de... Sí, que ya no se pudo pagar y ahí quedó, ¿no? Y trajo a Carmen Electra. Y trajo a Carmen Electra. Y luego yo le volví a traer a Paris Hilton. ¿Qué pasó? Y Artemio, ¿y con Lorena Herrera cómo quedó? Bien, porque Lorena tú sabes que es una diosa y es una mujer maravillosa y siempre... Creo que de la única que no hablo mal jamás fue de Lorena Herrera. Porque acuérdate que la gente pensaba que Lorena Herrera era la dueña de las extensiones. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Lorena se hizo la gran imagen de ahí. Fue la imagen durante muchos años de Stars. Entonces creo que con ella quedó siempre muy bien porque Lorena... Tú lo sabes que es de las artistas más profesionales de este medio. O sea, Lorena es de las más... Es muy trabajadora, muy, muy trabajadora. Y de las más puntuales, ¿eh? O sea, si tú le dices a Lorena es a las 5 de la tarde, al 2 para las 5 ya está en cualquier lugar, ¿eh? Donde tú le digas. Muy profesional en toda la extensión de la palabra. De ella, fíjate que creo que jamás hablo mal. Pero de todas las demás sí las deshizo, ¿eh? Y, bueno, qué triste o qué padre o como sea, pero ya esos programas van a quedar para la historia de todo lo que habló de cada una de ellas. Claro. Que son Galilea Montijo, Ninel Conde, este... Rebeca de Alba. Rebeca de Alba. ¿Quién más? Ay, pues pueden... Bueno, de Mónica Noguera también habló mal, que ya después se contentó con ella, pero sí llegaba a hablar mal también de ella. Este... Violeta Ispel. Ah, bueno, de Maribel Guardi, de Carla Estrada. Maribel. De Maxime Butzay también. Que era señora Maxime Butzay. O sea, entonces, pues sí se metía con personalidades que tú decías, pero pues ¿para qué te metes con gente que, aparte de todo, es muy querida, ¿no? En el medio del espectáculo. Oye, y al día de hoy ya no está, se dice que él se quitó la vida, aunque haya otras versiones. Bueno, esa es la oficial, este... ¿Qué sentimiento te deja lo que pasó y al haberlo conocido? Me da mucha tristeza que se haya quitado la vida. O sea, de verdad, ayer cuando ya me enteré, me acordé de muchas cosas que en algún momento vivimos. Tampoco tuvimos la gran amistad del universo, o sea, no te puedo decir que éramos amigos ni que nos hablábamos diario. Pero a lo mejor en alguno, uno o dos años, pues sí nos veíamos una vez al mes o una vez cada dos meses cuando yo lo iba o lo visitaba o cuando hacíamos alguna nota o hacíamos cosas así por el estilo. Pero a mí me dio mucha tristeza porque aparte era un hombre emprendedor y muy joven. ¿Y sabes qué es lo que está pasando tristemente, Jorge? Que hay muchas personas que están cayendo en la depresión actualmente. Yo siento que es por la situación, que estamos viviendo un año que jamás habíamos vivido. Por ejemplo, tú y yo que ya remasamos cierta edad, pero que jamás habíamos vivido y creo que jamás lo vamos a volver a vivir. Entonces, para muchas personas es un shock. O sea, es un shock. Este año ha sido un shock. Habemos otras que lo hemos sabido como que nivelar y creo yo, gracias a Dios, que he podido sobrellevar este año. Y creo que tú también, pero hay muchas personas que no lo logran. Pues cuántos suicidios no hemos sabido de personas muy queridas en el mundo del espectáculo y de personas que no están en el mundo del espectáculo que también se han quitado la vida. Que también, claro. Sí, está muy complicado y como dices, hay gente que logra superarlo y hay gente que simplemente encuentra el camino más fácil, ¿no? Que creen que es el más fácil. Exactamente. Pues mira, Artemio, qué lamentable y te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros estas historias. Descanse en paz, Daniel Urquiza, aunque odiado por muchos, pero también tenía gran público, ¿eh? Muchísima gente lo quería y principalmente por su trabajo. Digo, ya su forma de ser era otro tema, pero su trabajo, y eso sí hay que reconocerlo, hacía muy buen trabajo en el tema de las extensiones de cabello y fue un hombre emprendedor. Y ojalá, ojalá que a todos estos chicos, porque me consta que les enseñaba cómo poner el microchip, que él fue un invento de él, lo sigan haciendo y que sigan haciendo estas melenas y que siga todavía el nombre de Stars, porque hay muchas personas que se ponen extensiones y es un servicio que, bueno, principalmente para mujeres, pero también para hombres, pero que claro que una melenaza, bueno, te realza completamente y te devuelve toda la felicidad del mundo. ¿Cuántas amigas no tenemos que las melenazas? Bueno, te voy a decir, por ejemplo, que la quiero mucho. Felicia Mercado no puede vivir sin extensiones, pero la ves sin extensiones y es preciosa, pero la ves con extensiones y se le levanta todo completamente. ¿Cuántas no conocemos así? Y entonces, pues que siga este negocio de las extensiones tan maravilloso que él, pues no lo creó, pero que sí lo revolucionó y pues que descanse en paz. Y lo que te digo que al final de cuentas me preguntaste si me da un sentimiento de tristeza que se haya quitado la vida, pero creo que para como yo lo percibía a últimas fechas y no sé, tal vez tú también, Jorge, creo que está más en paz en donde está ahorita que aquí entre nosotros en la tierra. Y yo creo que ya no estaba disfrutando. No, pero nada. No, para nada. Para nada estaba disfrutando. Pues cómo puedes hacer esos programas con tantas cosas tan fuertes, ¿no? Que él hablaba y decía de las personas que al final de cuentas eran gente que él contrataba y muchas de ellas también lo ayudaban. Entonces creo que está en un lugar mejor ahorita. Debe ser. Oye, Artemio, ya nada más para terminar, ¿sabes quién pudiera heredar todo? ¿Hay alguien? Si estaba peleado con su familia, ¿habrá alguien a quien le pueda heredar todo? No tengo la menor idea, mi hijo. Pero yo creo que los que van a seguir trabajando, porque él tenía obviamente un contador y un director y un gerente y todo, ellos tienen que resolver a ver cómo van a seguir haciendo este negocio de las extensiones y quién va a seguir teniendo el nombre de Stars y quién va a tener el nombre que había detrás de Daniel Urquiza. Claro. Ok, Artemio, muchísimas gracias. Cuídate mucho y estamos en contacto. Oye, saludos muchos a Filip. Te van a dar muchos besos, tita, bravo. Ay, muchas gracias. A Rosy, la productora de Productora 69. Gracias a ti. Muchas gracias. Cuídate mucho y luego hacemos algo ahí con mi tita. Ok, salúdamela por favor. Claro que sí. Igualmente. Gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!